Hola, bienvenido a este nuevo video donde te voy a mostrar cómo puedes crear una tarjeta de invitación de cumpleaños en PowerPoint completamente interactiva. Mi nombre es Leila Pinto y te voy a invitar a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que reciba las notificaciones de mi nuevo video. En este video vamos a hacer la confirmación de asistencia directamente en el WhatsApp para que las personas puedan decir si van a asistir o no asistir directamente en el WhatsApp. Yo tengo aquí abierta la página de PowerPoint, la aplicación de PowerPoint. Estoy usando PowerPoint 2019 porque me lo han preguntado mucho siempre que PowerPoint utilizo en otro video. Yo voy a crear un documento, bueno aquí no tengo ningún tamaño, yo voy a agregar una nueva diapositiva. Hago clic en la pestaña inicio y agrego mi nueva diapositiva. Si no la tienes abierta, elijo la opción en blanco. Acá voy a seleccionar en las opciones de diseño, en la pestaña diseño, perdón, hago tamaño de diapositiva. Como es una invitación interactiva y se va a abrir en un teléfono celular, entonces vamos a utilizar un formato vertical de la tarjeta de invitación para teléfonos celulares. Hago clic en personalizar tamaño de diapositiva. Voy a elegir el formato vertical. Puedo seleccionar que quiero que sea panorámica. Yo, bueno, voy a elegir tamaño A4, que es un formato vertical. Y elijo que esté en vertical. Hago clic en aceptar. Hago clic en asegurar ajuste. Aquí no me va a afectar mucho porque no estoy utilizando todavía ningún texto. Ahora vamos a empezar. Yo tengo aquí, yo descargué unas imágenes en el computador con las que voy a trabajar y voy a hacer el diseño de la tarjeta y las tengo guardadas. Voy a hacer clic en la pestaña insertar. Voy a hacer clic en imágenes. Voy a buscar la hoja donde tengo guardado. Voy a hacer una imitación de Peppa Pig. Voy a hacer clic en este fondo que yo descargué de internet. Hago clic en insertar. Voy a hacer clic en sostenido y arrastro. Este es para ubicar el fondo de la tarjeta. Voy a hacer clic en recortar. Voy a hacer clic acá en la pestaña formato en recortar. Voy a hacer clic y voy a arrastrarlo. Lo que estoy haciendo es colocando el tamaño de la diapositiva con el fondo. Voy ahora a agregar insertar. Voy a hacer clic en imágenes. Voy a hacer una imitación lo más sencilla posible. Voy a agregar el personaje. Hago clic en insertar. Lo voy a colocar en mi tarjeta. Lo quiero cambiar de tamaño. Voy a colocarlo aquí. Y voy también. Vamos a ver cómo podemos organizar el texto. Hago clic en la pestaña insertar. Hago clic en imágenes. Yo también descargué. Vamos a poner el banderín. Primero un banderincito para que quede como una tarjeta de cumpleaños. Hago clic, banderín. Ok, ya va saliendo. Ahora voy a insertar. Lo que te iba a mencionar es que yo descargué insertar imágenes este logo. Que tiene sin texto. Del logo de Pepe a Pepe. Sin texto. Lo voy a agregar. Y en este logo lo que voy a hacer es colocar el texto. Ahora sí, vamos a hacer clic en la pestaña insertar. Voy a agregar un cuadro de texto. Un word art. Y voy a seleccionar este texto. Voy a escribir un nombre. Lucía. Voy a hacer clic. Lo voy a subir. Y ahora le voy a colocar un color de fondo. Hago en el cuenta gota. Creo que el logo que tiene aquí. Creo que es con el del labio. Muy parecido. Sí me sirve. Hago clic en la pestaña inicio. Y ahora lo que hago es cambiar el tamaño del texto. Yo tengo descargado aquí en mi computador. En la fuente de Pepe a Pepe. Este. Yo hago clic. Y pongo Pepe a Pepe. Si quieres aprender a descargar fuente para tu tarjeta. Bueno, me dejas un comentario. Y con mucho gusto te hago un pequeño video. O te respondo el comentario. Acá este de tipo de fuente no tiene para el texto. O sea, para los acentos. Que hay muchas fuentes que uno descarga. No funciona el acento. Si te fijas. Voy a hacerle zoom. No se ve bien el acento. O sea, se ve muy. Es muy diferente al tema. Al texto que tenemos acá. Yo para este caso lo que trato siempre. Es buscar una fuente lo más similar posible. Al que tengo colocado. Selecciono solamente esa letra. Y busco para ver. Creo que esta letra. Comisán. Esa fuente. Esa fuente que voy a utilizar. Es una fuente que trae siempre el paquete Office. Mira que se parece bastante. Así que va a pasar desapercibida. Y mira que ya quedó. Voy a hacer control C, control B. Para copiar y pegar el texto. Aquí voy a colocar la edad que cumple. Cumple 4. Y voy a seleccionarlo. Aquí le voy a colocar el color blanco. Voy a seleccionar aquí un poquito. Y ya lo estoy acomodando. Puedo agregarle si quiero. Bueno, si tiene sombra. Puedo ponerlo más negrita. Perdón. Y ya va quedando el texto. Ahora vamos a insertar las demás informaciones. Que necesitamos para nuestra tarjeta. Como el día, el horario y ubicación. Yo voy a hacer clic en insertar. Perdón. Voy a duplicar. Control B para pegar los textos. Y sea mucho más rápido. Yo voy a crear. Voy a hacer clic en la pestaña insertar. Voy a agregar en forma. Voy a agregar esta forma que está en la parte superior. Que es un rectángulo con esquina redondeada. La podemos ver en la opción de rectángulo. Mira acá. Dice rectángulo. Esquina redondeada. Este botón. Esto lo agrego. Porque esto tiene forma de un botoncito. No sé si te das cuenta. Este tipo de esquina redondeada. Tiene el botoncito. Acá cuando nosotros trabajamos en este off. Y nosotros podemos también hacer que sea un poquito más curva. Mira. Si hacemos clic sostenido y arrastramos queda un poco más curva. Ahora yo voy a colocarle a este un color. Puedo dejar este. Vamos a hacerle así. Aquí lo que voy a agregar. Voy a hacer control B para pegar el mismo texto que tengo en el portapapeles. Voy a colocar como llegar. Ahora lo que hago es clic sostenido. Arrastro y selecciono tanto la forma como el texto. Y lo que hago es agruparlo. Si quiero puedo cambiarle también el color del texto. Voy a probar con otro color. Porque quiero que resalte un poquito. Ahora si voy a utilizar este. Para que resalte. Le voy a quitar el contorno a la forma. Hago clic en la pestaña formato. Elijo contorno de forma. Y elijo sin contorno. Como quiero que esto resalte y se vea como un botón. Lo que puedo hacer a este formato. A este botón. Es hacer clic en efecto de forma. Elijo la opción que dice Biesel. Y busco una que me guste. Que parezca un botoncito. Mira. Vamos a probar. Vamos a hacer. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer control C, control B. Voy a pegar para tener los mismos botones. Y confirmar. Así. Yo aquí en este espacio puedo colocar la dirección. Yo no la voy a colocar. La voy a colocar directamente acá en este botón. Para que la tarjeta quede un poco interactiva. Que es lo que quiero hacer en este tipo de tarjeta. Voy a hacer clic hacia atrás. Y mira, ve. Así va quedando. Yo por ahora lo que estoy haciendo es la parte de diseño. Ahora vamos a hacer cómo llegar. Vamos a ir a Google. Y vamos a buscar la ubicación. Yo voy a buscar parque. Independencia. Yo voy a colocar el nombre de un parque que queda acá en Rosario. Voy a buscar el mapa. Una vez que nosotros estamos en el Google Maps. Y tenemos la ubicación exacta de dónde será el evento. Verificamos que todo está correctamente. Yo coloqué la dirección de un parque. Voy a hacer clic en esta opción que dice compartir. Voy a copiar el enlace que se me acaba de generar. Hago clic en copiar enlace. Me voy nuevamente a mi invitación. Y voy a seleccionar. Esto está agrupado. Yo voy a seleccionar esto. Y lo voy a desagrupar. Porque necesito hacer algo. Y cuando está agrupado no me va a servir. Hago clic derecho. Hago agrupar. Y selecciono desagrupar. Voy a seleccionar el botón que tengo acá atrás. Y voy a hacer clic en la pestaña insertar. Voy a hacer clic en vínculos. Y voy a seleccionar esta que dice archivo o página web existente. Voy a hacer clic donde dice dirección. Hago control B. Y hago clic en aceptar. Esto lo que está haciendo es generar un link. Voy a verificar que se copió. Mira que cuando paso el mouse me va a servir. A veces cuando nosotros estamos navegando. Y como lo hacemos con el teléfono. Y hago clic en el texto. No va a hacer clic ni me va a dirigir al enlace. Entonces que hago para eso. Así como le agregué el link. El vínculo al botón. También se lo voy a agregar al texto. Hago clic en el texto. Hago clic en insertar. Hago clic en vínculo. Veo que diga archivo página web existente. Control B. Y hago clic en aceptar. Listo. Ya tendría el texto. Lo coloqué tanto en el texto como en el botón. Porque cuando estamos navegando con el celular. Si seleccionan el texto. A lo mejor no va a hacer clic. Y las personas se van como que a confundir. Entonces vamos a agregarle el link. Tanto al texto por separado. Como al botón. Lo vamos a dejar desagrupado. Vamos a hacer lo mismo. En confirmar asistencia. Hago clic derecho. Hago agrupar. Y vamos a desagrupar. ¿Cómo vamos a confirmar asistencia? Nosotros en esta invitación. Vamos a hacerlo con la opción de WhatsApp. Como este tipo de tarjeta. La vamos a enviar por WhatsApp. Vamos a confirmar asistencia. De forma más rápida. Con el botón de WhatsApp. ¿Cómo vamos a hacer eso? Este código que te voy a ir mostrando acá. Lo vas a tener disponible. Para que lo copies y lo pegues. En el primer comentario de este video. Te explico. Este tiene el formato HTTPS. Dos puntos. Es la es la. Gua punto mi. Es la. Y aquí iría el número de teléfono. De la persona que va a recibir. La confirmación de asistencia. Puede ser el mismo número. De la persona que envió la tarjeta. O puede ser el número de la persona. Que está encargada de organizar a los asistentes. Esto es indiferente. Como quiero hacer el trabajo más fácil. Y quiero que las personas respondan. Para que las personas no escriban. Tenemos la opción de poner. Acá. Yo coloco el texto. Que es lo que acabo de mencionarte. HTTPS. Es la. Dos puntos. Acá colocaría. El número de teléfono. De la persona que va a recibir. Vamos a agregarle un texto automático. Eso lo hacemos con el signo de interrogación. TES. Igual. Coloco primero. Una palabra. Y para colocar los espacios. Lo que coloco. Es el signo. De porcentaje. El número 20. Y coloco la siguiente palabra. Para colocar un nuevo espacio. Vuelvo a colocar nuevamente. El signo. El signo de porcentaje. El número 20. La palabra. Signo porcentaje. Número 20. La otra palabra. O sea. Cada vez que yo voy a hacer la separación. De una palabra con la otra. Pongo el signo de porcentaje. Y el número 20. De igual forma. Te voy a dejar el texto. Colocado en el primer comentario. Yo voy a colocar el número. Voy a copiar el texto. Ya. Sin la palabra texto. Este. Esto es lo que yo voy a copiar. Lo voy a pegar en mi tarjeta. Así como hicimos en el cómo llegar. Selecciono. Hago clic. Inceptar. Vínculo. Pego el texto. Hago aceptar. Hago lo mismo con el texto. Vínculo. Hago clic. Aceptar. Ya le coloqué el link. A los dos textos. A los dos botones. Y al texto. Para que sea más fácil presionar. Ahora voy a guardar esto. Lo tengo que guardar. En formato PDF. Porque necesito. Que las personas puedan. Cliquear. Y en formato video. No se puede. Ni en formato imagen. Así que lo vamos a hacer. En formato PDF. Hago clic en archivo. Elijo guardar como. Elijo la ubicación. Donde lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Y acá. Donde dice. El tipo de archivo. Voy a buscar. Y voy a seleccionar la opción. Que diga PDF. Hago clic. Le coloco un nombre. Y hago clic en guardar. Como ya lo guardé. En el computador. Lo voy a mandar. Por. Lo puedo mandar por. Por WhatsApp. Si tengo el WhatsApp abierto. En el computador. O lo mando desde el correo electrónico. Porque me preguntan también eso. Puedo. Mandarlo desde el correo electrónico. Del computador. Me lo envío a mi correo electrónico. Que tengo también abierto mi teléfono celular. Lo descargo. Y de esa forma. Lo voy a tener también en el teléfono. Y listo para compartir. Es lo que voy a hacer. Y ya te voy a mostrar. Como queda nuestra tarjeta. Acá ya recibí por WhatsApp. La tarjeta de invitación. Lo que hago es abrirla. Una vez que tengo abierta. Mi tarjeta de invitación. Yo voy a seleccionar. En el botón de cómo llegar. Para que veas. Cómo se va a ver. En la opción del Google Map. En el teléfono. Si te fijas. Mirad que acá me aparece. Directamente la indicación. El nombre del sitio. Del parque que yo coloqué. Dónde sería el evento. O sea. La dirección que yo seleccioné. Solamente bueno. La persona lo que diría. Es seleccionar indicaciones. Para llegar al lugar. Ahora vamos a probar. El botón que dice. Confirma asistencia. Selecciono con el dedo. Mira que te va a abrir. El WhatsApp con el texto. Automáticamente te dice. Gracias por la invitación. Así estaré. Hago clic. Envío. En caso de que la persona no vaya a asistir. Bueno. Ahí tendría que la persona cambiar. La opción de que no va a asistir. En caso de que asiste. Solamente hágase clic. Y enviar. Ve que el texto se puede editar. Y ahorramos paso. En este proceso. Así que. Bueno. Esta es la forma correcta. De hacer una invitación. Para confirmar la asistencia. Envía a WhatsApp. Espero que este video te sirva. Que te suscribas al canal. Que estive la campanita. Para que reciba notificaciones. De todos mis nuevos videos. No olvides dejarme muchísimos comentarios. De verdad. Eso me ayuda muchísimo. Así que. Chau chau. Nos vemos. Chau chau. ¡Gracias!